¡Señoras y señores! ¡Doctora! ¡Por favor detengan las prensas porque comienza el partido! ¡Es un buen despeje! ¡Y en el carril libre! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a abandonar el centro del área! ¡Dispara! ¡Esta es muy buena! ¡La intenta de volea! ¡Fácil a las manos del portero! ¡Se viene la anotación! ¡El despeje del guardamete envió la pelota! ¡Córner! ¡La mano da el segundo palo! ¡Impacto que rebasa el poste mayor! ¡No puede ser posible, señor Martirón! ¡Le llame a un policía para que lo esposen a este! ¡Habría sido mejor que dejar a pasar la pelota y así no quedaba tan mal! ¡Era más difícil fallarla que meterla! ¡Cubitz! ¡Tiene el gol! ¡Busca marcar! ¡Lo desaron solo! ¡Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside! ¡Sin inconvenientes continúa el balón! ¡Kiaer! ¡Un pase fuerte!